¡Buenos días! 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 Algo quedará, algo caerá, ¿verdad? Hombre, algo... ellos son muy sabios Claro que sí, saben lo que traerá cada uno Y saben lo que cada una te necesitamos Bueno, que me alegro mucho de verlo, que tengáis Feliz Día de Reyes, ¿vale? Que nos veáis luego por la tele y que disfrutéis mucho con la cabana Igualmente, que estamos bien Muchísimas gracias, gracias, ustedes también, ¿eh? Y nos vamos a ir corriendo para el centro ocupacional Porque en el centro ocupacional también ya nos están esperando Para disfrutar con la llegada de Melchor Gaspar y Baltasar Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Muy bien Muy contenta, ¿verdad? Muy contenta, porque este es un día muy bonito, ¿verdad? Es mucha ilusión Y creo que tenéis sus paquetitos de caramelo, sus piruletas y todo, ¿verdad? Sí, todo, todo Muy bien, qué ilusión, ¿eh? Bueno, eso con precaución a comérselo, ¿eh? Claro, porque no lo sé mucho Venga, que disfruten mucho este día, ¿vale? Gracias, yo rento Bueno, agradecemos a las hermanas de la Cruz Su gentileza de dejarnos estar aquí Y nos vamos corriendo para el centro ocupacional que llevan para allá El Gran Vizir y Melchor Gaspar y Baltasar